La vieja confiable, nunca falla en Far Cry Muchas gracias señor No, no, no No, no, no Vale 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 Prefiero el caballo, tío ¡Gilipollas! ¡Quinta! ¡Ah, corrí! ¡Vamos! 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 Tienes tiempo, Dani Sigue avanzando ¡Vale! ¡Por favor! ¡No lo hagas! Tranquilo ¡Vamos! 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 ¡Basta de juegos! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Se hizo! Este es un gran botín Espero que Clara esté orgullosa ¡Vale! 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 ¿Qué haces? ¿Normal? Vale. 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 video. Impresionante. Eso no era nada, amigo. Vale. Oh. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? ¿Vale? Wow. No. Vale. ¡Olé! Increíble. Rojas se llevó la victoria. Te adoran, Dani. Y yo también. Llámame si quieres dar otra vuelta. Oh. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. No. ¿Qué pasa? Este personalmente me gusta más Vale, ahí ya está el gancho 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 ¡Vámonos! 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 Oficial, el rango no te protegerá. ¿Yo puedo romper esto? No. O sí. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nada, no se puede.